Partida en la Copa Gaceta Hípica del 78, el caballo por lo alto va con negro J.R. Pompeyo, va también el ejemplar Guadamil, igualmente Guardabosque, a pelear por el primer lugar. Se va Guardabosque por la parte exterior al frente en la Copa Gaceta Hípica 1978. En el segundo corre el favorito Pompeyo, tercero por lo alto, cuarto negro J.R. en el quinto Ecus, junto con el caballo Guadamil y también Cleveland. Seguidamente corre Marroquí, luego Aristócrata junto con el caballo Destructor y se queda en el último puesto el ejemplar Teckel, el número 12. 24 segundos exactos los primeros 400 metros y el caballo Guardabosque se mantiene en el primer puesto en la Copa Gaceta Hípica de 1978. En el segundo están peleando Pompeyo y el caballo por lo alto, ya Pompeyo va por la parte exterior de la pista y se va a luchar el caballo Pompeyo con por lo alto, quedando Guardabosque en el tercero. En el cuarto avanza Guadamil con negro J.R. después corre Aristócrata con Cleveland, seguidamente anda Ecus con Marroquí, penúltimo continúa Destructor y último el caballo Teckel, aunque este comienza a descontar ventaja. Los 800 en 48.3 y los 1200 en 1.14.1 y está dominando la carrera el caballo Pompeyo, Pompeyo adelante en la Copa Gaceta Hípica de 1978. 78 atacando ahora para el segundo puesto a Guadamil con por lo alto y también Aristócrata, mientras que ya entran en la recta final y Pompeyo está crecido en la punta. Pompeyo solo en la Copa Gaceta Hípica del 78, viene Guadamil para el segundo puesto y avanza para el tercer lugar Aristócrata por el lado interior de la pista, pero Pompeyo mantiene el primer lugar. Guadamil a la carga para el segundo lugar, domina Pompeyo, viene Aristócrata para el tercero, pero no hay nada que hacer. Les gana Pompeyo, la Copa Gaceta Hípica, ganó Pompeyo, segundo Guadamil. En el tercero Aristócrata, cuarto por lo alto, quinto negro JR. Luego Teckel, Destructor, Cleveland, Marroquí, penúltimo Ecus y último Guardabosque.